Hola, bendiciones para todos, aquí estoy con estos hermosos niños que están en nuestro plan padrino y todo por amor, sintonízate con Dios, todo por amor, porque Él lo dio todo para nosotros estamos con Ronel y estamos con Emanuel, Dios con nosotros, entonces estamos bien protegidos Dios tiene grandes cosas para estos jóvenes, ¿qué ha hecho Dios por ti Emanuel? Dios por medio que me sacó para botar para adelante, que me cuide de todo Amén, Él quiere que Dios lo saque de aquí y lo ha cuidado hasta el día de hoy eso me alegra Emanuel y Dios te va a llevar a grandes cosas, ni te imaginas y Ronel quiere leernos el versículo 2 de Juan capítulo 1 versículo 6, ¿qué dice? Y este es el amor que ha tenido según sus mandamientos entonces este es el más demandamiento que ha, andemos en amor como vosotros habéis oído desde el principio Él terminó la primaria, va a terminar la primaria, estos niños, ¿tú en qué curso estás? en cuarto, Dios quiere hacer grandes cosas en sus vidas y de verdad yo quiero que ustedes nos apoye desde allá en oración por ellos que sienta amor por este lugar, dice y este es el mandamiento de amor que andemos según sus mandamientos este es el mandamiento que andemos en amor como nosotros hemos oído desde el principio tú oíste desde el principio que es necesario que nos amemos los unos a los otros que podamos ayudar y ser imitadores de Dios aquí en la tierra y al abrazar a estos niños, tenerlos aquí, los conozco desde pequeñitos Ronel es igualito, el papá, el Manuel también, Dios mío y es impresionante pero doy gracias a Dios por sus vidas jóvenes yo sé que Dios tiene para ustedes grandes cosas y quiero que cerren sus ojos, vamos a orar Señor te damos gracias en esta hora por las personas que nos están viendo Señor imparte en este día ese amor precioso para que puedan abrazar a Boca Chica Señor hoy intercedemos por nuestra isla preciosa, por nuestros niños, por Emanuel, por Ronel Señor bendícelos, usa los espíritus santos de Dios y derrama tu presencia sobre ellos que venga un avivamiento sobre sus vidas y que se cumplan sus sueños según tu voluntad en el nombre de Jesús, amén como estamos de Navidad, de Christmas, les trajimos un detallito ahora lo destapan, gracias, los amamos, los llevamos en nuestro corazón siempre están con nosotros, díganles a todos, bye 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 because love is patient, love is kind rescues hearts and changes lives love is all we need to make things right gotta keep it real simple love isnt Gracias.